Oye Tails, el profesor Pickle no ha parado de llamarme preguntando por ti. Dice de que no te ha visto en un tiempo. Lleva tu amarillo trasero espagonia o... Pensé que habíamos quedado en ya no dar más oportunidades. Espera, espera. No es lo que tú piensas. Esto es diferente. Es el bueno. ¿Ah, sí? Cuando recorrió un viejo almacén de Eggman, encontré este prototipo de Metal Sonic abandonado. Su número de serie era desconocido y estaba en perfecto estado. No pude evitar experimentar con él. Lo he reconfigurado y es totalmente inofensivo. ¿Inofensivo? ¿Ah? Bueno, mientras no cause problemas, un placer conocerte. Eeeh... Light. Metal Light. ¿Ah? ¿Qué sucede? Solo es algo tímido. Vamos Light, muéstrala a Sonic el truco que te enseñé con la mano. ¡Ese truco no! ¡Ese truco no! ¡Ese truco no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.